¡Echo de ganar! ¡Echo de ganar! ¿Cómo va bien? Para hablarte muy malito cuando llegues a mi ojo demasiado tempestad para olvidarme, mírame, pero no dirás nada. No sé en qué momento me aleje de ti y cuando nos miramos para ser el caso, es que ahora somos dos extraños en el barrio de ese caño y nos cortas para ser. ¿Cómo lo respondemos? ¿Cómo haremos una vida? ¿Cómo lo que sabemos? No recuerdes ni que apones lo que se merece en Dios y me lleves la contraria porque te lo siento en mi vida. ¿Cómo lo respondemos? ¿Cómo lo respondemos? ¿Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado? ¿Cómo lo respondemos? ¿Cómo lo respondemos? ¿Cómo lo respondemos? ¿Qué difícil? ¿Qué acabo de estar? Cómo lo respondemos? ¿Encontremos el sentido de cambiar el mundo? Si volamos y ponemos mil alertas, no cuando uno de los dos seexpone. No sé qué momento toma la gente Ni cuánto nos guiamos para ser Donde paso se dan somos los extraños En el baile de ese caño Y los palmas de la fe Como lo que sorprendo Como tenemos un oído Lo que sabremos Como la bala de ese caño Eres lo que se merece de Dios Y me lleves la contra Y a ponerte no sin conciencia No viste Y que me se levantan los huevos Me lastimando las ganas Me han sido de la brisa Me sanarás los malas Que todos invitamos Sin llegar a dormir De la vida Al alto En nuestro pérdido ¿Cómo podemos sufrir? ¿Cómo podemos sufrir? ¿Cómo podemos sufrir? Por amores fin de amores ¿Y hoy se ven te has mentido? ¿Huvién directamente a la vida? Y a descapotzar ¿Y adecuación? ¿Por qué me hagan? ¿Cómo podemos sufrir? ¿Cómo podemos sufrir? ¿Cómo podemos sufrir? ¿Cómo podemos sufrir? ¡Suscríbete al canal!